Siete minutos para cambiar el destino. Siete minutos para cambiar la historia. Siete minutos. Vamos a repartir balas por los cuarteles. Por las calles del barrio alto, por los palacios. A veces hay que escuchar canciones de amor en el zumbido de las balas. Vamos a repartir armas entre los obreros, entre las mujeres golpeadas, entre los niños soldados huérfanos de las poblaciones. ¡Asómate, don Cucinito! ¡Asómate!